¡Venezuela continúa invicto anoche en la Serie del Caribe! ¿Cuándo derrotó a los cangrejeros de Puerto Rico? En un final algo decepcionante para la fanaticada aboricua. Santurce ganaba dos carreras por una, viniendo de atrás, cuando entonces un batazo por tercera que atrapó a Emanuel Rivera, sacó de out en el home y buscando entonces la doble jugada, el tiro del receptor Jonathan Morales a primera base fue desviado y entonces ahí anota la carrera del empate. Y entonces en la misma jugada, otro mal tiro del jardinero derecho, Jan Hernández, permitió la carrera de la victoria. En la repetición se puede notar que el corredor venezolano, Juan Apodaca, que iba en dirección hacia primera base, aparentemente salió al área verde del terreno, por lo que esto sería una interferencia y out automático. Sin embargo, los árbitros no evaluaron la repetición y de esta forma Venezuela está ahora 3 y 0, Puerto Rico cae a 1 y 2. Hoy jugamos ante Colombia, que no han podido ganar, están 0 y 3. Y una victoria de Puerto Rico, entonces, les aseguraría al menos la cuarta posición. Así de importante es este juego, que desde que le ganamos a Panamá, era cuestión entonces de concentrarnos en una victoria sobre Colombia para entonces tratar de estar entre los primeros cuatro. Claro, hay que siempre tratar de llegar primero para tener esa ventaja en cuanto a jugar como anfitrión. Aún así, con récord de 1 y 2, todavía hay muy buenas posibilidades de que pudiéramos finalizar en esa primera posición con una victoria también ante República Dominicana. Y claro, está a esperar que pierda Venezuela. Y hoy en la Serie del Caribe, a primera hora se estarán enfrentando República Dominicana y Panamá. Esto será a las 10 de la mañana. México y Venezuela en tremendo juegazo a las 2 y 30 de la tarde. Y entonces, ese juego de Puerto Rico frente a Colombia será a las 8 de la noche. Todos por Guapa Deportes. Bueno, mientras tanto, en la Florida, ya comenzaron a llevar los equipos para los campos de entrenamientos, tanto en ese estado como en Florida. Las primeras imágenes nos llegan desde Boston, donde personal de las Medias Rojas comenzaron la mudanza hacia Fort Myers, donde en el estadio JetBlue, Boston es donde tiene sus entrenamientos. Los lanzadores y receptores se supone que ya comiencen a reportarse esta semana y así entonces comenzarán los entrenamientos para dejar todo listo para la pretemporada del Spring Training que se juega durante el mes de marzo y a la vez dar inicio a la temporada de las Grandes Ligas 2020, donde en marzo 26 va a ser el primer día y por primera vez en la historia todos los 30 equipos estarán jugando en ese primer día. Los campeones Washington Nationals visitan a los New York Mets a la 1 de la tarde, en lo que entonces oficialmente va a ser ese primer juego de la temporada. Así que ya estamos ahí a la vuelta de la esquina para que comience otra temporada de Grandes Ligas que corre prácticamente todo el año hasta octubre, que es cuando se celebra entonces la Serie Mundial. Miren ahí el cargamento que sale desde Boston hacia Fort Myers. Es un viajecito larguito, eso por lo menos 8 a 10 horas y con tanto peso, imagínense. Hasta aquí esta intervención de los deportes.